Y que tal amigos, amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a un pinche video bien acá Nada más saben que pase el pinche camión Eh, bueno, de fondo pues estamos aquí en mi cuarto Ahí está mi pequeña perrita, la Winnie ¡Saluda Winnie! ¡Jijiji! ¡Mira la Winnie! Dice, ¿qué pedo con ese puto loco hablando solo? Está tapada con mi short, mi enorme short Porque soy un hombre hermosamente robusto, ¿verdad? Este, bueno, para avisarles, ¿no? Creo que ya nadie me ve como quiera, no sé si esto vaya a servir de algo, ¿no? Bueno, aquí estamos en mi cuarto, ahí ustedes verán todo el desmadre Ok, este, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahora? Estas chingaderas que las tengo aquí arrumbadas Ya no sirve el micrófono Valió el micrófono de mis audífonos Valió madre el cablecito, de hecho Ven acá, cabrón Bien, ¿se dan cuenta cómo cuelga este? Normal, ¿no? Pero este, no manchen, o sea Ya está bien roto, está bien trozado el cable Ahí se ve Este, pues ya valió madre ¿Qué es lo que he estado haciendo últimamente? Ahí ayudándole al Broccoli Gaming y demás Hacer este, unos cuantos trabajos No he hecho mucho Aquí les muestro a la Winnie ¿Verdad, Winnie? Como así como de Deja de grabar, mijo, de tu puta madre Chingado, ¿cómo jodes? Déjame dormir ¿Verdad, Winnie? La Winnie no sabe ni qué pedo No sabe por qué estoy gritando Este, pero bueno Como les iba diciendo, pues valió madre ese pedo hace mucho No he ido a comprar el chingado micrófono Porque no he tenido dinero No he subido nada de videos O sea, podría subirlo Pero sin voz es como que qué pedo, güey Entonces no he subido nada Tengo uno por ahí O dos Lo que hemos estado intentando hacer Es este, a ver si funciona En el canal de De otra persona ¿Verdad? Una amiga mía Tiene un canal de YouTube Y se hizo famoso, pues rápidamente Digo, a comparación del mío Muy rápidamente lo doble Y para decirles fácil y sencillo He estado subiendo capítulos largos de Skyrim Bueno, subí uno nada más A su canal para ver qué es lo que pasaba Qué es lo que sucedía Y parece ser que a mucha gente Sí le agrada a Skyrim En ese canal, ¿verdad? Ella sube Fallout 4 Sube Minecraft Sube Warframe Este... Paladins Smite Este... Un chingo de juegos Sube No, o sea, sube un montón de cosas Sube animaciones Y sube videoblogs Este... ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Bueno, lo más seguro es que este canal Ya lo vaya a dejar Ahí medio abandonado Digo, si es que cada rato pienso en él Digo, chingada madre No tengo el micrófono para subirle nada Ni nada Entonces, ¿qué voy a hacer con ese canal? O sea, me voy a cambiar de canal Indefinidamente Puede ser que un chingo de tiempo Puede ser que nada de tiempo Puede ser que para siempre Puede ser que no ¿Ok? Indefinidamente Me voy a cambiar de canal Y voy a estar en el... En el canal de... Susume Gameplay Este... Voy a estar subiendo ahí Pues mis puros videos de Skyrim Porque no voy a... No pienso subir nada más Y ahí ya va a subir su programación También como tal Lo que... Lo que quedamos en de acuerdo Es que... En su canal Ella no sube Videos o gameplays Con su voz Nada más en los vlogs Es cuando sube con su voz No le gusta Pero no sé por qué Y parece ser que así La ha estado funcionando bien Winnie Ella sabe que hablamos Mal de ella Tin 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 Te piqué una hojín Winnie Saluda al público Winnie Ella está así aquí Porque bueno, está lloviendo Y como saben, los truenos Bueno, a la mayoría de los perros Como los cohetes, les espantan Entonces por eso está aquí ella conmigo Pero normalmente nunca está aquí Así que como vino por acá, asustado y todo Bueno, pues aproveché para subirle a la cama Y tapar la pobrecita, mirenla Es una bebé Eres una bebé Es una bebé Y se deja agarrar bien chido Ella es bien dócil, bien amorosa Y me cae bien chido Y aquí se le siente suavecito Y no se encabrona Ni nada, es bien buena ondita Ella es muy Muy buena ondita, ¿verdad que sí, Winnie? Entonces, ¿qué? ¿Ya te vas a levantar? ¿O qué? ¿Quién viene? ¿Winnie? Entonces, ¿qué chau? Saluda al público, no seas culé A ver A ver, alza, osiquito, osiquito ¡Hola, todos! Ella es bien chida Muy dócil, muy buena onda ¿Verdad que sí? Y bueno, como les decía Pues bueno, lo más seguro es que me vaya a cambiar indefinidamente No sé por cuánto tiempo De hecho, ya ni he subido videos de Skyrim En Susume Gameplay Para poderles avisar mediante este medio Este, ni siquiera he hecho login En mi cuenta de YouTube Hace un chingo de tiempo O sea, no he revisado ni mis correos No he revisado mis páginas Mis blogs No he revisado mis páginas en Facebook Ni siquiera mi Facebook Mi Facebook Ni siquiera mi Whatsapp Lo he revisado De que, pues obviamente No he tenido nada de tiempo He estado de aquí para allá Por todos lados Haciendo chambitas por aquí y por allá Y... Más que nada Pues por acá Conviviendo con mucha gente ¿No? Entonces, pues para que sepan que Voy a estar por allá Por ese canal Espero que lo visiten Así como se escucha Susume Gameplay S-U-Z-U-M-E Gameplay Así Como está Es en el canal Que voy a estar Un ratín Y esta mensa Ya está durmiendo No te duermas ahí, güey Te vas a caer Miren Ella es Burris Hola, soy Burris Bueno, así le digo, pero Ella es Winona Rider Y... Y... Y bueno O sea, ella se deja No tiene ningún pedo Sus colmillotes Enormes Ya se está quedando Cieguita Como pueden ver Y ahí está Rookies, rookies ¿Verdad? Estás bien rookies, truquies Güerita Y bueno, bandita Ya hasta aquí lo voy a dejar Lo voy a cortar ya Porque me tengo que ir a trabajar De hecho, ya voy bien tarde